Yo te voy a contar... Que no sea la edad. No, esto no te lo voy a contar. Pero cuando haga los 40, lo que me haría más ilusión del mundo es... Es una cosa que yo quiero que pase. A ti te gustaría que pasara una cosa. Y como yo no tengo oportunidad para que pase y estoy aquí... ¿Dónde está mi cámara? Mira, ves ese número 6 y detrás hay un señor sudoroso y con cara de... No estuviera en la carrera que quería. Muy bien. Pues desde aquí hago un llamamiento a Pedro Almodóvar. Yo no quiero irme de este mundo sin salir en una de sus películas. Aunque solo sea para decir un monosílabo. Un bisílabo, ya estaría encantada de la vida, pero con un monosílabo ya... ¿Te vale de árbol? No, yo un monosílabo, un monosílabo. Yo quiero texto, quiero texto. Bueno, ya te hago de agente yo. Vale.